Algo que decir antes de despedirte algo a la enamorada Por ella, por ella Vamos con fe, vamos con fe Esta es la última vez que se lo vio con vida No se anima, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Está a esperar que baje alguien, dice Ya bajaron Los testigos La jefa, ella lo obligó Carlos, algo que decir Ahí arriba Vamos con fe Bueno ¿Se puede subir a mirar qué hacen arriba? No, ¿no se puede? Ya, me voy a comprar No, yo no No Lo logrará Ya, con esto te grabo también Ya, pues Lo logrará, Carlos Tengo que dar, caballero A ver, perdón Dani, sesión fotográfica ¿Quieres que te haga un close-up? Ya, brinca Ya, brinca Ya, brinca Ya, poquitos vamos saltando Eso Claro, ya Ya Claro, ya cuando me agarra el truco No puede ser Espalda recta, señor No, también hay video ¿Qué quieres, video o foto? Eso cuesta, dice Vamos, Carlos Vamos, Carlitos Tú puedes Carlos 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 La quinceañera va a ver esto Y va a ser orgullosa De un casi casi militar Un salto final Un salto final Y... Saluda, saluda ¿Qué se siente, Carlitos? Le dice, le dice Chévere, buena aventura Por mi amor A mí, gato desgraciado A ti en dos, ok Oye, ¿qué tal? Otra vez, venga, otra vez